Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todas, todos y todes por estar acá. Déjenme presentar. Como comenta Daniel, les voy a hablar de Deep Learning para pronóstico de series de tiempo. Usando Python, en particular, les voy a hablar de una librería que estamos desarrollando. Estamos muy entusiasmados por poder presentarla por acá. Déjenme comparto. Ahí ya la deben estar viendo. Ahí está la agenda. ¿De qué vamos a hablar? Primero, definir a grandes rasgos para estar todas y todes en el mismo canal. ¿Qué son las series de tiempo? Luego, las características que hacen a un suceso pronosticable. Esto es muy importante a la hora de modelar series de tiempo porque, como veremos, no todos los sucesos se pueden pronosticar. O su pronosticabilidad no es tan alta. Luego vamos a entrar un poco al modelado. Vamos a distinguir el modelado local del modelado global. Esto nos va a permitir introducir Deep Learning y por qué es tan bueno Deep Learning y por qué es una herramienta que podemos utilizar. Finalmente, vamos a introducir Nixlaties, que es esta librería de pronóstico de series de tiempo con Deep Learning para Python que hemos estado desarrollando. Y un poco sobre mí, ¿cuál ha sido mi viaje en el maravilloso mundo de Data Science? Empecé en el Banco de México analizando grandes volúmenes de datos, aparte de hacer otras cosas más de política pública. Después migré a Abba Norte, en el área de analítica. Ahí intentábamos estudiar el comportamiento de los clientes usando Big Data y, en general, Mije Viral Economics. Y después estuve en Abraxas, una consultora de ciencia de datos, donde ahí ya me introduje totalmente al mundo de series de tiempo y quedé muy enamorado de este tema. Y, finalmente, un grupo de amigos ahí de Abraxas decidimos fundar Nixlaties, que es una startup enfocada en resolver problemas de pronóstico de series de tiempo y problemas relacionados. Vamos empezando. Nuestra filosofía es open source y, además, estamos contratando más detalles al final, por si quieren unirse a una startup. Me encuentran en Twitter como pdg-gr, en GitHub como Federico Garza y ahí está mi email también. Y empecemos definiendo qué son las series de tiempo, como que, en general, hay una gran intuición de qué son. Si pudiéramos dar una definición, pues, diríamos que es un conjunto de datos ordenado en el tiempo. Eso es lo que distingue a una serie de tiempo de los datos tabulares, por ejemplo. En los datos tabulares, generalmente, pues, tenemos una observación por renglón, si lo observamos con una tabla, y esa observación es única, ¿no? Aquí tenemos una variable que va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, ahí tenemos una gráfica de los pasajeros en clase económica de Melbourne y vemos cómo va evolucionando en el tiempo. Y, pues, ejemplos de series de tiempo hay muchos. La verdad es que es un problema que, desde ciertas perspectivas, suele estar poco explorado, pero tiene muchísimas aplicaciones. En el caso de ventas, por ejemplo, es muy útil porque nos conviene saber, si estamos hablando de demanda, cuánto se va a vender de cierto producto para poder establecer estrategias comerciales más eficientes. También nos sirve para optimizar inventarios. También nos sirve para poder determinar cuáles son las regiones que van a tener más ventas y poder establecer una estrategia comercial acorde a ello, ¿no? También es muy usado en demanda de electricidad. Esto es muy importante, sobre todo para los gobiernos de los países. No queremos que nos suceda lo que nos sucedió hace poco en México, que en algunas zonas nos quedamos sin electricidad, y por eso es muy importante. Y recientemente, con la explosión de los dispositivos móviles, pues, en realidad tenemos conjuntos de datos cada vez más grandes, pero además los estamos recopilando en periodos de tiempo cada vez más cortos. Entonces, podemos utilizar estas técnicas de series de tiempo para ver cómo se van a comportar. Un ejemplo muy claro de una de las cosas que puede ser un éxito en el futuro es tratar de predecir el uso de CPU y de GPU. Esto para, por ejemplo, si tenemos una herramienta desplegada en la nube, poder asignar mayores recursos en caso de que el modelo prediga que se van a necesitar más, ¿no? Y, pues, también se puede utilizar con IoT devices, ¿no? Que, pues, que prácticamente recolectan datos en muy poco tiempo. Luego pasemos a la parte de qué se puede pronosticar. Sí sabemos que tenemos una gran cantidad de datos que se recopilan cada vez en un lapso de tiempo cada vez más corto, pero todos los sucesos son pronosticables, ¿qué sucesos no lo son? Y, pues, aquí tenemos una regla de dedo. Cito aquí al profesor Rob Heimann, pues, una vaca sagrada de las series de tiempo. Él es incluso desarrollador de software, mucho del software de forecasting para R, lo ha hecho él. Y la verdad es que funciona muy bien, cumple un gran servicio. Y él nos dice que son tres factores los que influyen en la pronosticabilidad de un suceso. El primero es que también entendemos los factores que contribuyen al suceso, a que el suceso se esté dando. La cantidad de datos que está disponible y, finalmente, si los pronósticos que nosotros estamos generando del suceso afectan o no el suceso en sí mismo, ¿no? Como ejemplos, tomemos el de la demanda de electricidad. Entendemos más o menos bien qué es lo que influye, en particular, la temperatura. Cuando se espera que la temperatura sea baja, generalmente la demanda de electricidad aumenta porque las personas usan calefacción. Entonces, más o menos entendemos qué factores influyen en la demanda de electricidad. La cantidad de datos disponible, pues esto es algo que las empresas que dan este tipo de servicios, pues tienen. Entonces, podemos decir que se puede conseguir o para las personas interesadas en ello es fácilmente accesible. Luego, si yo pronostico que en el futuro la demanda de electricidad va a aumentar, eso no influye sobre el aumento en la demanda de electricidad. Entonces, en general, podemos decir que el pronóstico de la demanda de electricidad es un problema bien definido conforme a estas reglas, pero hay problemas que no lo son. Por ejemplo, el del pronóstico del precio de las criptomonedas, que actualmente las criptomonedas han tenido mucha visión. Entendemos los factores que influyen en el precio de las criptomonedas. Pues lo entendemos poco. Podemos hacer un análisis de fundamentales y ver cuál es la tecnología que está creando las criptomonedas y tratar con eso de determinar cuál va a ser el precio futuro. Pero lo que hemos visto es que no lo entendemos muy bien. El precio incluso puede afectarse seriamente por el tuit de una persona, como sucedió con Elon Musk. ¿Qué data es disponible? Aquí, pues realmente tenemos muchos datos de las criptomonedas. Tenemos un precio en el tiempo de muchas criptomonedas. Este sí es un aspecto que cumple, un factor positivo de este problema. Sin embargo, el último también es muy revelador. Es cierto que los pronósticos del precio de las criptomonedas pueden afectar el precio de las criptomonedas. Esto se conoce un poco como profecías autocumplidas. Si yo pronostico que el precio de las criptomonedas va a subir, entonces, pues las personas queriendo ganar más van a empezar a comprar criptomonedas. Y como más personas están comprando, pues el precio va a aumentar. Y a la inversa, si yo pronóstico que el precio va a bajar, y digo que el precio va a bajar y la gente me cree, pues la gente que ha invertido en criptomonedas va a elegir sacar su inversión, va a bajar la cantidad demandada por criptomonedas, y por lo tanto va a bajar el precio, ¿no? Entonces, los pronósticos de las criptomonedas influyen en el precio, por eso es un problema complicado de afrontar, ¿no? Luego sí, pasemos a la parte del modelado de las series de tiempo, y empecemos con el modelado tradicional, que ya lo va haciendo cada vez menos. En los modelos locales, pensemos que tenemos tres series de tiempo, la serie 1, la serie 2, la serie 3. Entonces, lo que vamos a hacer en el modelado local es entrenar un solo modelo para cada una de las series de tiempo, ¿no? Pensemos en los modelos tradicionales, que son muy conocidos y muy usados, el Arima, el Exponential Smoothing, el método Teta. Pues con estos modelos solamente podemos ajustar un modelo para cada serie de tiempo. ¿Por qué esto puede ser problemático? Porque no se aprovecha la información compartida que tienen las series en común. Si, por ejemplo, estamos tratando de pronosticar la venta de algún producto y es un producto nuevo, la información de otros productos nos puede ser útil para determinar cómo va a evolucionar este producto novedoso, ¿no? Cosa que no se puede realizar con modelos locales. Como entrenas un solo modelo para cada serie y en el producto nuevo no tienes datos o tienes muy pocos, pues es difícil pronosticarlo, ¿no? Este problema de pronosticar productos nuevos o series de tiempo que no se han visto antes se conoce como Cold Start Problem y es un problema muy estudiado sobre todo en la literatura de Machine Learning y Deep Learning, ¿no? Otra característica de los modelos locales es que para que puedan ser usados en productivo es necesario que su entrenamiento sea muy eficiente. Necesitamos que el entrenamiento sea paralelizado. Una de las primeras ideas que se nos viene a la mente o al menos que a mí se me vino a la mente cuando inicié con esos modelos locales pues es aplicar un force sobre todas las series de tiempo pero obviamente este problema explota cuando son muchísimas series de tiempo que tenemos que entregarlo. Entonces no nos podemos esperar un mes, no nos podemos esperar dos meses hasta que termine. Entonces, digamos, la distribución del código tiene que ser muy, muy, muy eficiente en este caso, ¿no? Y eso es un problema adicional porque generalmente las librerías de modelos locales no paralelizan por default. Luego pasamos al mundo de Machine Learning donde ya hablamos de modelos globales. ¿Qué son los modelos globales? Pues básicamente estos modelos entrenan todas las series de tiempo al mismo tiempo con un solo modelo. Y es fascinante porque se puede aprovechar toda la información disponible de todas las series de tiempo. Entonces aquí, si quiero pronosticar a la serie 1, pues el modelo se va a fijar en lo que pasó en la serie 2, en la serie 3, en su tendencia, en su estacionalidad. Y a partir de esa información va a determinar cuál es el mejor pronóstico para hacer tiempo 1 y así con las otras, ¿no? Que realmente es una idea muy, muy fascinante. El entrenamiento ya se realiza en paralelo. La mayoría de las librerías tienen este tipo de procesamiento. También se puede hacer en GPU sin ningún problema. Y, pues, como tiene información compartida, son capaces de resolver el cold start problem, ¿no? Otra desventaja que no está aquí, pero es muy interesante, es que en los modelos tradicionales de Machine Learning, como LightDVM, Radon Forest y cabecinos más cercanos, es necesario hacer una fichurización de la serie de tiempo. Es decir, le tenemos que pasar variables exógenas al modelo para poder determinar el forecast, ¿no? Tenemos que introducirle los rezagos, qué es lo que sucedió la semana pasada, qué es lo que sucedió el día anterior, o cuál fue el promedio de lo que sucedió dos semanas atrás. Entonces, sí hay que hacer una fichurización adicional para poder utilizar este tipo de modelos, ¿no? Tenemos que usar regresores y tenemos que construir esos regresores en estos modelos de Machine Learning. En particular, también tenemos una librería que resuelve este problema. Se llama ML Forecast. ML Forecast lo que hace es justo hacer esa fichurización de manera automática para que el científico de datos, la científica de datos o la desarrolladora puedan utilizar esta librería sin ningún problema y sin tener que preocuparse de esa fichurización, ¿no? Ahora pasemos al mundo de Deep Learning. No me detuve mucho en ML Forecast porque como que la charla es más enfocada a Deep Learning, pero si tienen dudas de esa librería, con gusto, si me escriben, la podemos resolver. El repo es público. Más adelante les voy a mostrar cómo está estructurado el repo. Y sigamos con Deep Learning, que es un mundo muy interesante. Básicamente entendemos Deep Learning como estos modelos que te permiten utilizar varias capas sobre los outputs que se van generando. No voy a entrar en detalles sobre cuál es la estructura particular de cada uno de los modelos que estamos usando, sino más bien describir que por esta profundidad o por esta cantidad de capas estaqueadas, es por la que tienen un muy buen performance, ¿no? Y ahí, por ejemplo, vemos modelos muy tradicionales de Deep Learning como el perceptor multicapa. También vemos las RNNs, que son estas que ven aquí. Y tenemos las Convolutional Neural Networks también, que se utilizan más en imagen, para procesamiento de imagen, pero como veremos, mucha de la investigación que se hace sobre Deep Learning puede ser adaptada a la tarea particular de series de tiempo, y eso es lo que ha tenido un gran éxito de estos modelos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar modelos de Deep Learning? La primera es que son modelos globales, es decir, se utiliza la información de todas las series de tiempo para hacer pronósticos, como habíamos visto, o bien pueden ser híbridos, que es una característica también particular de los modelos de Deep Learning. ¿Qué quiere decir híbridos? Que puedes aprender parámetros a nivel local, es decir, para cada una de las series de tiempo, y además puedes aprender parámetros globales para todas las series de tiempo. Y en muchos casos eso te da buen performance, porque justo estás aprovechando toda la información de las series, pero también a nivel local la información de cada una de ellas. En la librería, que les voy a mostrar más adelante, tenemos un modelo híbrido que es muy bueno, combina el Exponential Smoothing con redes neuronales recurrentes, a nivel local el Exponential Smoothing, a nivel global las redes neuronales recurrentes, puedes explicar un poco más a detalle más adelante, y esa es una característica de los modelos. Otra característica es que se pueden entrenar a través de pérdidas personalizadas, sin ningún esfuerzo. Si tenemos un caso de negocio donde nos interesa minimizar una métrica, que al negocio se le hace muy importante, lo podemos hacer siempre y cuando esta pérdida sea diferenciable. Y esto es muy importante porque en modelos de Machine Learning, usualmente también te lo permite, pero es más complejo. Por ejemplo, en el caso del IGVN, para que tú puedas usar una métrica, una pérdida personalizada, necesitas meter el gradiente y la G-Siana. En el caso de Deep Learning, solo con que le digas, en este caso a cualquier framework que utilicen para Deep Learning, ya sea PyTorch, TensorFlow, que eras que está basado en TensorFlow, con que le des la función de pérdida, y siempre y cuando no sea muy exótica, pues se puede entrenar sin ningún problema. El entrenamiento también puede ser realizado en paralelo y distribuido además. Y son capaces de resolver el Cold Start Problem que vimos antes. Aquí tenemos un ejemplo de unas gráficas. La tercera serie de tiempo observamos como tiene pocas observaciones, una o dos, y aún así el modelo es capaz de hacer pronósticos, que es la línea azul un poco más fuerte. Y los modelos de Deep Learning tienen una característica muy particular que además te permite construir intervalos de confianza usando el mismo modelo. Esto se hace a través de una pérdida que se llama la pérdida multicuantílica, que lo que te permite es no solo apuntarle a lo que va a pasar en promedio, que es lo que usualmente buscamos cuando pronosticamos series de tiempo, sino que además puedas modelar otros escenarios, como qué va a pasar en el 10% de los casos, qué va a pasar en el 90% de los casos. Y eso te permite modelar intervalos de confianza con un solo modelo, que en el caso de Machine Learning tradicional, digamos, es un poco más complejo, aunque sí hay cierta investigación al respecto. Y pues otra de las características fundamentales es que han demostrado tener performance estado del arte en cualquier tarea. Esto es que salen nuevos modelos con un performance superior, una métrica de evaluación mucho más pequeña y generalmente son de Deep Learning. Otra característica es que, como comentaba, la investigación en otras áreas, por ejemplo, Natural Language Processing, puede ser utilizada a series de tiempo. Y el caso de Natural Language Processing es muy interesante porque son problemas más o menos parecidos. Uno podría interpretarlos como muy similares. En el caso de Natural Language Processing, tienes textos que obviamente son conjuntos de datos ordenados, tienen un orden, y con ese conjunto de datos buscamos pronosticar otro conjunto de datos que también está ordenado. Entonces, en ese sentido, es muy parecido a la serie de tiempo. En serie de tiempo están ordenados en el tiempo, queremos pronosticar desde el futuro, que también están ordenados en el tiempo. y mucha de esa investigación pues ha tenido mucho éxito al ser adaptada al caso particular de series de tiempo. Y otra ventaja es que hay unas competencias de series de tiempo que se han venido haciendo a lo largo como de 30, 40 años, que se llaman las competencias M o competencias Macridakis, que justo buscan pues ver cuáles son las técnicas más eficientes para el pronóstico de serie de tiempo. Cada versión como que tiene un tema en particular que buscan determinar y cada problema tiene una métrica particular asociada, ¿no? Y el modelo de, en el caso de la competencia de la versión 4, de estas competencias Macridakis, ganó un modelo híbrido, justo el ISRN que presenté. Hace un momento y que voy a detallar más adelante. Esta competencia fue en 2018. Después salió un paper de otro modelo que se llama Envix que también tenemos en Mixtla. Sin utilizar esta hibridez, siendo puramente de Deep Learning, logró obtener mejores resultados en esta competencia. Desde luego fuera del tiempo oficial de la competencia, pero pues lo logró demostrar. Hay otra competencia que es la M5, que es la quinta versión que fue el año pasado o no sé, es 2019 o 2020 pero es la más reciente, la M5. Y ahí ganó un modelo de, el IGVM, ¿no? Un modelo tradicional de Machine Learning. El segundo lugar sí fue una combinación ahí medio extraña de Deep Learning con otras cosas, pero digamos, ahí están, ¿no? Y es por eso que ahorita les estamos presentando, bueno, les estoy presentando el tema de Deep Learning, pero en general en Isla creemos que, pues, si funciona, funciona, ¿no? Y en el caso de que, y entendemos que para, que en algunas tareas puede ser más útil, más ventajoso utilizar modelos de Machine Learning más tradicionales porque cumplen, porque tienen mejor performance, porque la tarea que se les está pidiendo es más adecuada para estos modelos y en otros casos conviene hablar de Deep Learning, ¿no? Como que depende mucho de la tarea que se está tratando de resolver, del tipo de datos, de la pronosticabilidad del suceso, del tiempo que se tenga para modelarlos y el punto es que en Isla les queremos ofrecer esas herramientas fáciles de usar a todas y todos los científicos de datos y desarrolladores que se enfrenten a este tipo de problemas, ¿no? Y ahora sí, introducir más formalmente Nixla. Nixla viene del Nahuatl que significa periodo de tiempo. La verdad es un nombre que a mí me gusta muchísimo. Yo no se lo puse, pero se lo puso Max, uno de los cofundadores y la verdad creo que sí se ripó con el nombre. Y pues, ¿qué es Nixla? Nixla básicamente es una librería para pronósticos de tiempo utilizando modelos de Deep Learning. Ah, bueno, ahí la pueden ver. Este es el repo de la organización. Somos una startup open source. En principio, todo el modelado que hemos hecho está ahí. Como les mencionaba, tenemos el ML forecast que es más para uso de modelos de Machine Learning más tradicionales. una característica muy importante es que todo este procesamiento está paralelizado. La creación de las features está escrito eficientemente para que sea muy rápido, para que no haya mucha pérdida de tiempo en eso. Y básicamente se puede utilizar cualquier modelo de Scikit Learning. Y después tenemos Nixla TS que ya es tal cual la librería de Deep Learning. y pues la invitación está abierta por si quieren contribuir. Vamos a ver cómo se usa en unos minutos. Para el desarrollo de esta librería en particular utilizamos un framework que se llama NVD que te permite hacer el desarrollo a través de Jupyter Notebooks para posteriormente pasarlo a scripts como tal. Entonces, si ustedes quieren hacer un desarrollo de algún modelo o quieren arreglar un bug tenemos muchos issues pues pueden hacerlo a través de GitHub. Aquí no sé si va a renderear esto. Así rendereo. Básicamente hacemos todo el desarrollo en Notebooks. Creemos que esto es lo más fácil para desarrolladoras y desarrolladores para que puedan adaptarse fácilmente. Y otra característica importante de NVDev es que te permite crear test de lo que está sucediendo y los ejecuta mientras construye la librería. Eso también es muy importante porque estamos muy enfocados también en la reproducibilidad. Queremos que los modelos que estamos implementando alcancen el performance estado del arte que los autores iniciales de esos modelos han mostrado. Que ahorita también les voy a hablar más al respecto. La librería está escrita en PyTorch. Es la librería que ha tenido más crecimiento en Python para Deep Learning. Y también utilizamos PyTorch Lightning que es un framework que te permite hacer el entrenamiento de los modelos escritos en PyTorch de manera más fácil. No nos tenemos que preocupar por escribir el entrenamiento del modelo como tal. Eso ya nos lo da PyTorch Lightning. Solamente tenemos que escribir el modelo. Y eso es una gran ventaja. También tenemos la documentación que es otra de las características de NVIDIA. Te permite crear la documentación de manera automática. Como pueden ver tenemos varios conjuntos de datos. Estos conjuntos datos son de competencias importantes de series de tiempo. Nos interesa mucho la replicabilidad y es importante hacer un benchmark de nuestro trabajo sobre los datasets que ya se han explorado. Tenemos los modelos. Como pueden ver ahí tenemos varios de ellos. Tenemos algunos benchmarks que son modelos locales. Tenemos métricas de evaluación. Tenemos métricas tenemos pérdidas de entrenamiento. tenemos pruebas estadísticas para determinar si dos conjuntos de pronósticos son iguales o son diferentes. Tenemos también un módulo de experimentos que permiten a la persona usuaria usar de manera más sencilla todo el flujo de datos que implica el procesamiento de las series de tiempo. ¿Y qué modelos están incluidos? está el ESRNN combina el Exponential Smoothing a nivel local con redes neuronales recurrentes a nivel global y el MbitsX que este también es un modelo que en Nixla estamos muy orgullosos de él. Inicialmente este modelo de MbitsX se basa en el trabajo de un laboratorio Element AI liderado por Joshua Benjo que es una de las vacas sagradas de Deep Learning empezó en los noventas a escribir al respecto y pues hoy sus contribuciones son muy bien valoradas en la academia y en la industria y compañeros de Nixla adaptaron este modelo para que pueda recibir variables exógenas y publicaron un paper al respecto entonces incluimos modelos estado del arte desarrollados incluso por personas dentro de Nixla bueno y pues como les comentaba estamos contratando estamos buscando científicas de datos y científicos de datos por si les interesa participar en una startup de serie de tiempo nos gustaría mucho que nos mandaran su sebe para generar una llamada ahí lo pueden mandar a ese correo o buscarme en Twitter o también en la página de GitHub de Nixla tenemos un correo entonces nos pueden escribir esta la voy a volver a presentar al final pero así vamos a mostrar Nixla y cómo funciona aquí tenemos una serie de blogs es nixla.githco.io lo hosteamos en GitHub y tenemos dos blogs por el momento la primera es cómo hacer pronóstico con ML Forecast la librería de Machine Learning que les mostraba y después cómo hacer pronósticos con Deep Learning con Nixla Ties que es la librería de Deep Learning y en particular como les comentaba cómo replicar los resultados y esto a nosotros se nos hace muy muy importante porque muchas librerías no están tan interesadas en hacer esta replicación y creemos que las usuarias y los usuarios pueden encontrar pues muy satisfactorio saber que están usando un modelo que funciona que replica el performance que los autores encontraron y que por eso se convirtió en estado del arte ¿no? Aquí bueno ya no les di todo el tour pero básicamente es un blog los blogs los pueden abrir en Google Collab aquí solamente le presioné Google Collab y les va a mandar a un Jupiter en el que pueden ejecutar cada uno de los pasos y esto está muy interesante o a mí se va a hacer muy interesante porque en menos de 5 minutos vamos a poder replicar un performance estado del arte del modelo ganador de M4 para un subconjunto de datos que es Yearly ahorita explico qué sucede pero a mí se me hace muy loco ¿cuál es el resultado al que queremos llegar? NixLA posee clases evaluadoras para poder benchmark para poder ver cómo se están comportando nuestros modelos y estos son los resultados oficiales del ganador de esta competencia M4 tenemos ahí tres métricas el el SMAPE que no está la definición ahí pero básicamente es el error porcentual simétrico tenemos el MASE que el MASE toma como como benchmark lo que sucedió en la estacionalidad anterior es decir si queremos pronosticar un día toma en cuenta el pronóstico de la semana anterior siete días siete días antes y finalmente tenemos el OWA que el OWA es una comparación entre los errores del SMAPE y del MASE respecto a otro modelo que es el modelo NICE 2 entonces el OWA en términos porcentuales te dice cuánto mejoró ese modelo respecto a otro modelo que es un benchmarking que por ahora no nos interesa mucho discutir pero si es menor a uno te dice que es un muy buen modelo este resuelto ser ganador y pues esto es lo que queremos replicar en menos de cinco minutos esperemos que lo logremos utilizando Next.js hacia allá vamos pues en Google Colab básicamente pues funciona como un notebook instalamos la librería la librería ya se puede utilizar libremente a través de PIP y pues ahí esperaremos unos segunditos en lo que en lo que se instala creo que apenas está por ahí seteando el environment y todo lo demás y pues obviamente como sabrán Next.js tiene algunas dependencias lo que hace el PIP install pues es 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 instalarlas una de las dependencias como comentaba es SpyTorch otra de ellas es SpyTorch Lightning ¿no? importamos las librerías son librerías bastante usuales NumPy Pandas en este caso SpyTorch Lightning para hacer el entrenamiento también Torch para algunas cosas y ya lo demás es todo de Next.js ¿no? ponemos una semilla nada más para que todo sea replicable y luego importamos nuestros datos que es otra de las características que se ofrece Next.js si ustedes desarrollan un modelo y se quieren comparar a ver si le puedo ganar al de M4 pues pueden bajar los datos de M4 usando nuestra librería aquí las vamos a descargar en el libro en vivo vamos a descargar Yearly el caso de Yearly es que el conjunto de todos los datos de de la competencia de M4 pues está dividida como en categorías y una categoría es la temporadía de los datos hay anual que es nuestro caso hay semanal hay mensual hay diaria hay por hora son son varios varios agrupaciones en el caso anual es una de las más de las más grandes y es la que estamos utilizando aquí si ven esta esta este print de error no se espanten si se están descargando correctamente lo que sucede es que tenemos ahí un bug en el en el en el print que de hecho es un issue por si alguien nos nos pudiera ayudar a resolverlo también eso estaría estaría super cool y aquí ya descargamos los datos este si ya los descargamos y los cargamos el el m4.load los descargas y no están tú le das donde dices que te los descargue le dices qué grupo quieres que que te cargue en el en ydf y los descarga si no están y finalmente los los asigna a ydf los métodos loads de 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 los data sets regresan tres cosas el la serie de tiempo objetivo que en este caso es ydf otra cosa que aquí no está pero que son variables exógenas temporales puede ser por ejemplo en caso de ventas el precio nosotros queremos pronosticar la demanda y sabemos que el precio en dos semanas va a ser 50 cómo se va a comportar esa demanda y variables exógenas estáticas que de ahí la s puede haber variables exógenas temporales que son las que describí y estáticas que tenemos información relevante de cada una de las series de tiempo pero no las tenemos para cada para cada observación en el tiempo para cada día o para cada año sino que solamente las tenemos para la serie por ejemplo puede ser el tipo de serie que es ya sea anual mensual o también puede ser si es demográfica si pertenece a la categoría demográfica si pertenece no sé a manufactura etcétera 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 el producto pertenece son pasteles son pan de caja entonces hay 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 como mucha información que podemos utilizar con mixlet y es para mejorar nuestros pronósticos ¿no? nada más para ver qué trae nuestro conjunto de datos trae tres columnas unique id que define de manera única a cada una de las series de tiempo trae la columna 10 date stamp que dice cuál es el date stamp de cada una de las observaciones y finalmente la variable objetivo que es si ustedes quieren realizar pronósticos con mixlet 10 esa es la estructura que tiene que tener su data frame en este caso el date stamp es un entero usualmente es es un es una fecha en este caso es entero porque en la competencia original de m4 no le dieron las fechas solamente le dijeron cómo estaba ordenada la serie y ya y pues nosotros queremos replicar esa falta de información vamos a ver vamos a ver cuántas series de tiempo tenemos tenemos en este caso 23 mil series de tiempo que en la vida real este este número puede ser bajo hay algunos casos en los que tenemos que pronosticar un millón de series de tiempo en promedio los conjuntos de datos que me han tocado pronosticar son de 60 mil hasta 120 mil series de tiempo son son muchas muchas series de tiempo las que queremos estar pronosticando ¿no? observamos que las mínimas observaciones son 19 y las máximas 841 y esto también es muy importante porque en la vida real no todas las series tienen el mismo número de observaciones en el tiempo aquí lo vemos muy claro ¿no? esta serie solamente tiene 19 observaciones pero esta otra serie tiene 841 ¿no? luego vamos a dividir nuestro conjunto de datos en entrenamiento y prueba obviamente el conjunto de prueba no lo tenían disponible en la competencia inicial de M4 ellos solamente les dieron el conjunto de entrenamiento y les dijeron para anual pronósticame 8 observaciones ¿no? y vamos a ver cuál es el mejor modelo bueno ya dividimos nuestros conjuntos ahora como nuestro conjunto de prueba trae el valor real y no lo queremos ver pues lo vamos a ver en cero para que no haya por ahí leakage para que no de repente el modelo vea datos del conjunto de prueba y se filtre información y para hacer pronósticos necesitamos ambos ambos conjuntos de datos necesitamos como un un data frame dummy de lo que sería el conjunto de prueba para poder realizar pronósticos esto es una característica de la de la librería que también nos interesaría mejor si funciona para para las y los usuarios o hay que hacer algunos algunos cambios al respecto ¿no? ya tenemos el data frame full y final bueno a la mitad de este de este camino seguimos digamos el pipeline tradicional de de entrenamientos de de modelos de deep learning estas sugerencias están provistas por por PyTorch un poco para hacerlo más más modular que sepamos qué es lo que está sucediendo y también para tener un orden lo primero que nos dicen en PyTorch es que tengamos datasets y tengamos loaders ¿qué son los datasets? básicamente los datasets nos permiten nos permiten almacenar nuestro conjunto de datos los data frames no no funcionan como como datasets porque tienen que tener una estructura particular los los datasets que estamos que estamos usando ¿no? en particular los debemos de poder indexar es decir si yo le doy dame la serie de tiempo cero esto me tiene que regresar algo lo que lo que caracteriza a la serie cero y en este caso en en xlaties se regresa estas cosas las variables estáticas la variable objetivo las variables exógenas temporales unas máscaras y el id los índices de la serie de tiempo que en este caso solo sería cero ¿no? y luego los loaders ¿qué son los loaders? básicamente los loaders nos permiten iterar en cada paso del entrenamiento de deep learning recordando un poco los modelos de deep learning se entrenan con con gradiente descendiente o con algunas estrategias más sofisticadas pero la idea en general es hacerlo paso a paso como en gradiente descendiente ¿no? agarramos un punto un punto inicial obtenemos la dirección del gradiente y en esa dirección vamos vamos bajando para minimizar la pérdida ¿no? y generalmente se hace de manera estocástica es decir no se utiliza toda la información para computar los gradientes sino que solamente se utiliza un subconjunto de esa información a cada uno de los subconjuntos para optimizar el modelo los llamamos batch y a cada pasada entera de de todos los datos o sea el conjunto de baches le llamamos época una época se da cuando ya pasamos todos los los baches de 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 los datos aquí yo estoy poniendo que me entrene con conjuntos de 16 series en cada paso entonces en el primer paso va a calcular el gradiente sobre 16 series y va a actualizar los parámetros en el segundo otra vez el 16 y bueno ahora sí cómo definimos el modelo este es el exponencial smoothing con redes recurrentes y básicamente hay ahí muchos muchos parámetros que vienen en la vienen en la en la documentación están están aquí explicados por si quieren ver qué hace cada una de de esas cosas lo pueden ver pero bueno lo vamos a instanciar y finalmente ya tenemos el modelo instanciado ahora sí lo vamos a a entrenar cómo lo vamos a entrenar con lo que les comentaba de PyTorchLine PyTorchLine nos permite rapear ese entrenamiento para hacerlo más fácil y no preocuparnos por por qué es lo que sucede con cada uno de los baches cómo es que se actualice el gradiente cómo es que hago el paso no eso ya PyTorchLine te lo da y aquí cuáles son los argumentos de PyTorchLine pues le decimos cuántas veces queremos que vea todas las series de tiempo recordando un poco una época es el pase de todos los de todas las series de tiempo entonces aquí yo le estoy diciendo que quiero que vea 15 veces todas las series y eso lo va a hacer en baches de 16 de 16 series ¿no? le digo que sea determinístico nada más para ver que los datos sean reproducibles y aquí ya va va a comenzar a a entrenar despliega aquí una una barra de progreso que yo la encuentro particularmente bonita y pues te va diciendo cuánto cuánto falta para cada una de las de las épocas ¿no? te dice aquí aquí ya casi veo todos todas las series del conjunto de entrenamiento voy en este en este en este batch ¿no? que aquí son 1438 batches ¿no? esto va a tardar como les dije 5 minutos yo ya lo reproduje acá es exactamente el mismo el mismo notebook solamente que ya se terminó de entrenar el el modelo aquí como ven ya ya se entrenó aquí dice época 14 porque como vimos acá las épocas empiezan en cero muy muy python style ya y ahora ¿cómo hacemos forecast? pues aquí viene la parte interesante a ver si sí logramos ese resultado de la pronóstica pues básicamente generamos los outputs en la fase de inferencia o de pronóstico es en general rápida mucho más rápida que que la de la de la de la de entrenamiento bueno los outputs por el momento son es un es un son un país aquí podemos ver y está ordenado por serie es decir si yo aquí le pongo serio cero estoy viendo las los pronósticos de la serie de tiempo de la serie de tiempo cero nada vamos a ver que si sean las 23.000 y no nos esté engañando son 23.000 series y ahora sí vamos a evaluar los resultados con el le pasamos el jihad que ahorita que ahorita entrenamos que está obtuvimos con el modelo que que entrenamos y pues ahí tenemos los resultados que son que son muy 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 parecidos a los resultados originales ahí hay un 0.0 un uno de menos 0.004 de de diferencia que es que es muy poco aquí también es importante señalar que esta implementación del ESRN no no es del todo la misma que el modelo original de de que es el autor de de este modelo en la versión original utilizaba variantes del modelo que después ensamblaba utilizando un promedio si no si no recuerdo mal pero aquí no estamos ensamblando nada o sea tal cual tal cual se están obteniendo los los modelos los resultados tal cual los estamos los estamos evaluando y pues creemos que que puede ser muy útil para desarrolladoras desarrolladores científicos de datos y científicos de datos que estén interesados interesadas en en el pronóstico de series de tiempo también estamos buscando usuarios sobre todo para validar esta esta experiencia que que puede haber en el en el uso de la librería entonces la la invitación está abierta si quieren colaborar en el repo con gusto les podemos dar un tour un poco más específico de de cómo es que está organizado y de qué cuáles son las mejoras que estamos esperando en el en el corto mediano largo plazo y también la invitación está abierta para formar parte de de esta startup si tienen algún interés en desarrollarse en el área en aprender en seguir aprendiendo si si saben de seis de tiempo si no saben de seis de tiempo si quieren aprender la invitación está 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 abierta acérquense y ojalá que podamos platicar pues eso sería sería todo no sé si por ahí hayan preguntas dudas comentarios sugerencias que te van a ser muy muy bienvenidas hola gracias por quedarte hasta el final del vídeo recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias